Bienvenidos a Watchin' Art Caminos en el cielo Misterios en el mar Y las sombras del desvelo Que me vienen a enseriar Cipresas que se me asenian Con el viento nocturnal Y vibrando con el órgano Un preludio sin final Entre mis sueños Te veo A mi lado otra vez A mi lado otra vez Y tu rostro tan sereno Con su blanca validez Validez Con su blanca validez Estrellas que se apagan Palomas que se van Pensamientos que divagan Y siempre aquel refrán Que suena en mis oídos Con la fuerza de obsesión Y llorando con el órgano Estrellas que se me asenian Con su blanca validez Con su blanca validez Entre mis sueños Entre mis sueños Estrellas que se me asenian En la fuerza de la fuerza de la fuerza En la fuerza de la fuerza de la fuerza Gracias por ver el video.